¿Todos los días desayunas avena o te haces tu agüita de avena porque crees que es muy saludable y por ahí has leído o te han comentado que te ayudará a mantener tus niveles de azúcar o de triglicéridos mejor? Déjame decirte que no es así. La avena es un cereal y como cereal te está aportando también carbohidratos. Por supuesto que lo puedes consumir y dentro de sus propiedades es que tiene una excelente fibra que te ayuda a captar el colesterol y que no se eleve el colesterol en sangre. Pero específicamente para disminuir los niveles de azúcar, o sea de glucosa o de triglicéridos, no es una buena opción. Finalmente es un cereal y si decides consumir avena, pues entonces evita consumir otro tipo de cereales en ese tiempo de comida como sería tortilla o pan, el que normalmente estés consumiendo. Finalmente tienes que aprender a verificar las cantidades que estás consumiendo realmente que necesitas en cada tiempo de comida para que no sea en exceso y tus niveles se mantengan siempre estables.